El ganador, el número 10, Mr. Steep, ha sido criado en el Aras Kumeneshen, Estud Mononita. Cuidado, Juan José Martínez. La privación ha por cuatro cuerpos del segundo al tercero dos cuerpos. El tiempo de la carrera fue de un minuto cuatro segundos ochenta y nueve centésimas. Lo llevó a la victoria el jockey Aníbal Cabrera. ¡Largaron! Rápido, se va a la vanguardia por el lado de la pista del ocho, sacando ventajas el cinco por dentro del dos, abierto el cuatro. Viene ganando terreno por el lado de la pista del diez, más atrás el once, el seis, el nueve, el siete. Más atrás el uno, cierra la marcha el tres, que su jinete viene sofrenando, descontado de los primeros metros. El ocho, por una pequeña, la ventaja sobre el diez, que lo busca por fuera, menos de un cuerpo. Y por fuera lo busca el número doce, menos de un cuerpo, queda el número cinco. El pescollo abierto el seis, más abierto el nueve y once pariados. Abrió hasta la que del dos, junto al siete, más atrás el cuatro, el tres, orce. El uno que cierra la marcha a mitad de codo, el ocho, pequeña, la ventaja sobre el diez, que lo viene aparejando. A cuerpo y medio por fuera lo hace el número doce, abrió hasta las del cinco, entramos, queda el número nueve, abierto el once. Abrió hasta las esperas, paso el dos, más atrás el seis, el siete, el tres, el cuatro, el uno, que continúa cerrando la marcha, pisaron los competidores. La recta final, ocho y diez, no, se saca ventajas a tres largos, se viene arrimando por fuera, el doce por dentro, se manda el dos, muy abierto el once. Centramos el cinco, doscientos cincuenta metros para el disco, el ocho por dentro, el diez por fuera, continúa luchando ahora con ventaja para el diez. A varios cuerpos queda el doce, ciento veinte metros finales, el diez empieza a estirar ventajas al ocho y al doce, van en busca del disco. Conducido por Aníbal Cabrera, al cuidado de Juan José Martínez. El diez con ventaja sobre el ocho y cruzamos el disco. Dividendo ganador por el número diez, dos pesos con cuarenta. A segundo un peso con treinta y cinco, a tercero un peso con quince. Del ocho a segundo un peso con sesenta, a tercero un peso con treinta y cinco. Por el siete a tercero dos pesos con cincuenta y cinco. De la exacta dieciocho pesos con cincuenta centavos. De la imperfecta siete pesos con treinta centavos. De la trifecta ciento setenta pesos con sesenta y cinco centavos. La apuesta...